Señores y señoras, este ofrece el día oficialmente del amor. Luego de varias semanas de la polémica del Cuarteto Amoroso, protagonizado por Rodrigo Cachero, Augusto Bravo, Larisa Mendizábal y, por supuesto, a Dianes Hernández, esta última retomó sus redes sociales para mostrar que se hizo un tatuaje. Por medio de su cuenta de Instagram, la influencer dio a conocer el bonito tatuaje que se había hecho para cerrar ciclos, el cual dice, vibra bonito. Además, la fotografía fue acompañada de la frase, vive la vida que amas, sean felices. Y, por supuesto, los internautas aseguraron que se tatuó como un acto liberador tras todo lo sucedido en torno a su divorcio de Rodrigo Cachero. Pero lo que era de esperarse era que recibiría comentarios por parte de los internautas donde algunos no fueron tan sutiles con ella. No tienes vergüenza, ¿qué ejemplo le das a tus hijos? Infiel, deberías gastar mejor en un psicólogo que buena falta te hace. Destruiste a tu familia, ¿por qué no te tatúas la palabra reflexión? Aguanta el hate, hija, no elimines comentarios. Cabe mencionar que la actriz inmediatamente limitó los comentarios en su publicación debido a obvias razones. Por otro lado, también la vimos compartir este estado en sus redes, el cual dice, Construyendo mi vida, buscando mis sueños, cayendo y levantándome, viviendo y aprendiendo, siendo feliz y agradecida con Dios por todo lo que tengo. Y para información de muchos, a Dianés envió tremenda indirecta a Augusto Bravo, su amante, pues según este reel, la actriz estaría soltera y sin compromiso. Señores y señoras, este hombre se retira oficialmente del amor. Nos rendimos, no se pudo, no se logra objetivo. De vuelta a ser la persona fría que éramos antes. Por otro lado, la influencer también envió un breve mensaje normalizando su infidelidad. Todavía vemos seres humanos que no estamos juzgando, que no estamos criticando y que deseamos lo mejor para las otras personas. Que entendemos que no somos perfectos, pero que al final, pues también tenemos que seguir y ser felices. Me quedo con lo que yo sé y con lo que quieran apoyarme. Gracias. Pero bueno, en otros temas aquí te cuento cómo Ingrid Coronado, tajante, responde a su exsuegra, la mamá de Fernando del Solar. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.